Mateo, ¿qué estás haciendo? Me alisto para la escuela bíblica de vacaciones que está próxima a empezar. Escucha, tu hermana está practicando su canto. La, 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 la. ¿Qué haces? Están emocionados porque saben que pronto asistirán a la escuela bíblica de vacaciones. Será sobre música y quieren estar preparados. Y vamos a usar explosivos como en la guerra y también en las celebraciones. ¡Será genial! Lo que sucede es que la escuela bíblica se titula una explosión musical con Jesús. Diciendo que a Mateo le gusta tanto jugar a los soldados, pues piensa que se trata de ese tipo de explosión. Mateo, aprenderán de explosiones musicales que provocaron victorias para Dios y sus hijos. Aprenderán mucho y también se divertirán. Recuerden invitar a sus amigos de la escuela y a los del vecindario. ¡Sí, mamá! Ya entregamos algunas invitaciones. Y también pusimos anuncios en varios lugares. ¡Ya quiero que comience la escuela bíblica! ¡Te esperamos en la escuela bíblica de vacaciones! ¡Una explosión musical con Jesús! ¡Una explosión musical con Jesús!